Gracias, gracias Presidente. Una cosita nomás. Hicimos un reclamo respetuoso y nos respondieron con amenaza. Yo lo que voy a decir, a mí no me va a matonear nadie. Estuve preso por primera vez en tiempo de la dictadura, siendo menor de edad y participé de todas las acciones contra la dictadura, siendo menor de edad. Esto que vienen ahora a patotear ciertamente, que vienen a perseguir o pretender perseguir a personas privadas. Qué miserable con nuestra economía tan mala, meterse con trabajadores, con periodistas. Le digo que no, le digo al presidente, y ya se fueron, evidentemente no hay forma de mantener un debate civilizado, pero que pidieron ello entre paréntesis. Pero bueno, a lo que voy es, pueden amenazarme todo lo que quieran, pueden descalificarme todo lo que quieran, me importa nada, no tengo miedo, no tuve miedo en una dictadura de verdad y mucho menos voy a tener miedo en este intento de algunos, no de todos los colegas, muchos colegas colorados yo sé que son firmemente democráticos, pero algunos, algunos, algunos y algunos satélites y algunos transfugas se prestan, así como cuando en el Congreso, en el Cabildo, sesionaban algunos pseudo opositores comprados por Stroner mientras a pocos metros se les torturaba a la gente. Bueno, así, pero bueno, ¿y dónde están esos? En el basurero de la historia. Y así quedarán también los transfugas y los satélites, en el basurero de la historia. Gracias, Presidente.